Amigos como estan bienvenidos a este nuevo vlog Antes que nada espero que se lo esten pasando de maravilla Si estas teniendo un mal dia espero que este vlog te saque una sonrisa Por cierto ya se que tengo 4 dias sin subir video He estado muy muy ocupado trabajando He estado trabajando hasta 15 horas al dia amigos Llego a la casa cansado Pero en fin amigos espero que se lo esten pasando de maravilla Estoy esperando que llegue Sammy Porque vamos a ir a comer a un restaurante Este que esta en el strip Es mi primera vez yendo a este restaurante Sammy ya ha ido y me dice que esta muy muy buena la comida Entonces vamos a ir a probar la comida Y pues a ver que mas aventuras nos trae el dia de hoy amigos Y mas adelantito en este vlog tal vez Tal vez no estoy seguro Quiera tocar el tema de mi amigo Alfredo Valenzuela Pero no se amigos Voy a ver porque no se si esta bien hablar Osea por mi apoyo quiero hablar Pero si mucha gente va a pensar mal Que por quererme colgar de su fama O como le quieran llamar No se amigos Pero ahorita como vaya a transcurso este vlog Voy a tomar esa decisión Vamos a esperar que llegue Sammy Que ya no tarde de llegar Y ahorita nos miramos Ya que llegue Sammy Estoy afuera de mi casa esperando Compáñenme Estoy en mi auto Ahorita nos miramos en el siguiente clip Mi compa Sammy ya llego Miren al famosisimo Sammy Salas ¿Otienes vloggando? ¿Otienes vloggando? ¿Con una amiga bien? Casino Hotel Paris Ahí es donde empieza la torre Eiffel Esa es una de las cuatro patas que tiene Bro La luna esta muy fuerte aquí Por eso tengo los lentes La luna Hay luna llena Deje mi auto en Valera amigos Entonces nos queda cerquititos para entrar aquí al restaurante Vamos a ver como nos va Que tan rica esta la comida Pero bueno Este A ver que Amigos aquí estamos en el restaurante Miren nada mas Miren estas botellas de vino Vamos obviamente a comer afuera Miren nada mas los cuartos Nos vemos aquí con la camarita vloggando Pero no pasa nada Toda la gente esta acá afuera Acá está el bar Bueno amigos ya estamos aquí en nuestra mesa Y ordenamos agua Ahorita pues como pueden ver Ahorita vamos a ordenar la comida Pero miren les quiero enseñar la vista que tenemos Estamos sentados a un lado del strip Allá están las fuentes del Bellagio Obviamente tienen un show de agua De agua que sale para arriba Pero aquí toda la gente pasa caminando Mi compa esta me haciendo una historia Y yo haciendo un vlog Pero si amigos vamos a esperar que llegue la comida Es una peach Por alcohol con nosotros por todos lados Y nada mas amigos Estoy haciendo una historia de vloggando a la misma vez Un poquito de orange juice ¿A lo sigues tu bro? Oh le tengo que echar jugo? ¿Cuanto? Poquito nomas ¿Mas poquito? Dime cuanto Dime cantinero Ahí está bien bro ¿Así? Ya porque pegue macizo Bro que te sientes estar aquí en este restaurante tan chido bro Te siento fuera del lugar ¿Por qué? Porque estoy afuera Fuera del lugar Pero la vista está chida ¿no bro? Amigos Ben me acaba de llegar de sorpresa ¿Qué acaba de pasar bro? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Acabamos de sorprenderte Yo vine desde Atlanta Desde el fin de semana ya me había puesto en comunicación con Sammy Y lo que me había dicho que tú tampoco habías visto a Ben en unos cuantos días No, no, no he habías visto nada So él pensaba que nada más estaba en un date con Sammy y él solo Pero le sorprendimos Ben y yo Acabamos de sorprender a este Luis ahorita Bro Amigos me acaban de sorprender macizamente Yo estaba Mi compa Sammy me distrajo Hizo que voltear la otra vez Cuando volteé Llegó Ben Que ya tiene meses De no verlo Y llegó también Bro Es cuatro meses Sin verte Cuatro meses No, no, no Bueno amigos Ya perdonamos comida Yo agarre un steak Y a Sammy ordenó Quien sabe que tanta cosa Un salmón bro Eso está delicioso Es queso derretido Con un tipo de salsa El pan italiano Con bañado en ajo Acá Ben agarró Una ensalada De camarón O pasta con camarón Y también Deba agarró Un steak Un steak clásico Bro Todavía no puedo creer Que estás aquí No Ni yo me la creo Es inseno bro O sea Amigos Más tarde vamos a hablar en detalle Si No tienes ni idea De cuánto Ansias tuve De mandarte un mensaje Bro Estoy aquí Estoy aquí Por tres días Me tuve que aguantar Hasta la hora de la sorpresa Hoy bro Bro Tres días No subir historias Nada Nada No pude ni dar Ni pude poner en mi Instagram Que estoy aquí Ni decirle nada La única persona Que sabía que yo estaba aquí Era Sammy Tres días Tres días De la toda la sorpresa Si Tres días Bro It was so hard bro I was like No Dije Le mando mensaje a Luis No Le mando mensaje a Luis No Porque hay que seguir con la sorpresa Y pues Por eso te dije Bro Trata de sentarte aquí I was like Siéntate acá bro Para que ya no mirara Cuando él entrara Entra por allá Entonces por eso Ya de que no te sentaste acá Dije Bro Mira la vista Mira Mira Porque los vi bro Rapidito Es cuando te dije Bro Mira para allá Y cuando viste rapidito Corrió De ahí Para vivir la sorpresa Y yo a propósito Le dije a Luis Usa tus Gucci Para que Dave pueda decir Esos Gucci Son falsos Para que te enojaras Pero pues Si Fue muy rápido Fue muy rápido Yo estaba Estaba en shock Pero bueno Ya estamos aquí Los cuatro nuevamente Todos reunidos Ya estamos El squad Aquí juntos Vamos a comer amigos Y entonces Ahorita los miramos Ya en otro clip Y pues Vamos a hablar Sobre detalles De todo lo que está pasando El día de hoy Ahorita los miramos Vamos a seguir gozando El día y la comida Uh amigos Ya está llegando la comida Miren lo que ordenó El steak El steak Miren el steak Con papitas Y ordenamos exactamente Lo mismo Thank you Miren nada más amigos Wow Esa si es un steak Vamos a probarlo Con hermosa vista Acá atrás al fondo Bueno amigos Ya empezó el show De la fuente Miren nada más Aquí sentaditos Mirándolo Como tranquilamente Miren Bueno amigos Bueno amigos Ya llegó el postre Miren este lado Uh Se mira Súper Súper Delicioso Vamos a destrozarlo Macizo Amigos No sé que es más grande Si la botella o Sammy Esto mira Y regresa otra vez Está más grande Que a mi futuro Eso no es Pero A otra casa Que está más grande Es Oh thank you Bueno amigos Ya salimos Del casino Y estacionaron Mi auto Ahí miren Lo estacionaron A la primer Es el primer auto Para salir Este es el nuevo auto De Ben Que se compró una Audi Déjenme saber Si quieren que haga un video Haciendo review De esta hermosa SUV Muy muy bonita Es más rápida que la Urus Pero Mi auto Allá está Bueno amigos Este ya es un clip Totalmente diferente Los clips que miraron En el restaurante Ya tienen casi una semana Han andado muy muy ocupado En el trabajo No he tenido la oportunidad De salir a grabar Estaba metiendo 14 horas 15 horas En el trabajo Salgo a las 8 9 de la noche Y nomás llego a bañarme Y a dormir Aquí está Ale conmigo ¿Me acompaña? Hola Este El día de hoy amigos Yo sé que este vlog No tiene nada De entretenimiento Pero obviamente Me estoy reportando Aquí con ustedes Andamos vivos Andamos aquí al 100 Vamos a recoger Playeras que me llegaron Con los logos Y una máquina Porque Ya voy a sacar Mi línea de ropa Ahorita Ordené las playeras Ordené los logos Y mi amigo Chris Me va a prestar La máquina Para hacer las playeras Mañana yo y Sammy Les vamos a hacer Todo el día Así que si quieres Una playera Aquí les voy a poner Una foto De cómo voy a hacer La playera ¿Listos? Esta es la playera amigos Y más probablemente Voy a hacer hoodies Porque así viene El invierno También voy a hacer gorras Y posiblemente Sweatpants Así que espérenos Muy pronto Vamos a recoger Pues las playeras ¿Estás lista? Yes Vamos amigos Son las 9.40 De la noche Salí de trabajar Hace una hora Hasta fuimos A agarrar camarones Ya comimos Aquí en la casa Y todo Así que Vámonos Por las playeras Y pues Que siga Este vlog dando Amigos Ya Bueno amigos Aquí estoy en la casa De mi camarada Chris No quiero ser en cámara Pero Aquí están los logos Como pueden ver Lo que van en la playera Son blancos Y pues las playeras Son negras Pero son diferentes tamaños Y así que van en el centro De la playera Y pues Esos son los que van a ir En la En la etiqueta Prácticamente En la parte dentro De la playera En el cuello Esa va a ser mi etiqueta Lo que representa pues Mi marca Podríamos decir Y pues tenemos El puro leoncito aquí O sea Tenemos como 30 hojas Que puedo utilizar Todos esos logos Para sweatpants Gorras Playeras Mochilas Lo que se me antoje Se pueden utilizar Esos logos Y pues como pueden ver Aquí están Las playeras negras En la parte de abajo Tengo talla Desde small Mediana large XL Y doble XL Y pues voy a usar También la máquina Para pegarle los logos A las playas Así que ahorita Nos miramos Son las 11.40 De la noche Este vlog De un giro Interesante Amigos Este vlog Tomó un giro Drásticamente Como pueden ver Son las 11.40 De la noche El va a atarizar En 40 minutos De California Obviamente viene volando Y es un cliente Y me marcó Él tiene mi número personal Y me dijo Luis necesito Un auto A estas horas ¿En qué me puedes ayudar? Obviamente No hay nadie trabajando Todos están ya dormidos Yo como Tengo acceso A los autos Y a hacer Ese tipo de movimientos Este Le renté El Lamborghini Huracán Así que vamos a ir A mi trabajo Mi hermano Me va a encontrar allí Vamos a recoger El Lamborghini Y se lo vamos a entregar A su hotel Que se está quedando En el hotel Luxor De aquí de Las Vegas Entonces Pagó la renta Del auto Y pues ahorita Les voy a explicar Les voy a decir Cuándo fue lo que yo Voy a hacer De dinero Por este trabajo Que literalmente Me va a tomar A lo mucho Una hora Y eso por el movimiento Primero voy a manejar el carro Desde punto A Punto B Para entregarlo Y pues mi hermano Me va a acompañar Para que me dé El ride De vuelta A la oficina Para recoger mi auto Esto voy a adelantar Como una hora Así que acompáñenos En esta mini aventura Que este vlog Tomó un giro Drásticamente Ahorita los miramos Bueno amigos Ya estoy aquí En mi oficina Entré A agarrar La llave Del Lamborghini Obviamente está oscuro Vamos a bajar El auto Donde los tenemos Estacionados Bueno amigos Aquí es donde tenemos Nuestros autos Estacionados O mejor dicho Los autos De la compañía Como pueden ver Ese me recuerda mucho A Mercedes Alfredo Valenzuela Ese es el hermano menor Ese es el Mercedes AMG GTS El que tiene Alfredo Era el Mercedes AMG GTR Ese es el GTS Aquí está La Lamborghini Aventador S Uno de mis autos Favoritos Tenemos la Escalade Este es el hermoso Bebé que vamos a manejar El día de hoy Un Huracán Spider Toda tracción De 610 KV De fuerza Aquí tenemos El Porsche O Porsche O Porsche Como la que llamar GT3 RS Tenemos este hermoso Audi R8 Que es un V10 El mismo motor Que tiene El Lamborghini Huracán Que de hecho También este auto Y el Huracán Usan el mismo chasis Tenemos este BMW M4 Tenemos El GT El Mustang 5.0 Tenemos El hermoso C8 Corvette 2020 Tenemos El Ferrari California Y tenemos A esta hermosura El McLaren 570S Como pueden ver Está En los cuatro Changos Yo les digo Changos Esas cosas El carro se murió De la batería Porque las luces Se quedaron encendidas Entonces Lo tuvimos que poner En esas cosas Temporalmente Para poderla puchar Y pues El carro está ahí sentado Le tuvimos que ordenar Una nueva batería Porque creo que la batería También se quemó No sé que le pasó Pero este auto Está fuera del servicio Ahorita Pero Acá está El hermoso Lamborghini Que es el que Los vamos a llevar El día de hoy Vamos a Deslaquearlo Vamos a entrar Al auto Y obviamente Vamos a conducir Por el strip Con el techo Abajo Pues obviamente Como no vamos a disfrutar El paseo Con el techo abajo Como pueden ver amigos Mi hermano ya llegó Llegó con Adriana Se va a llevar mi auto Me va a perseguir Porque él es el que va A dar raíz de vuelta Aquí a recoger mi auto Pero como pueden ver Ya estamos en el huracán Una hermosura de auto Este es mi auto De mis sueños Quiero comprarme un huracán Para el año que viene Y si Dios me lo permite El perfumante O el Evo Pero quiero un Lamborghini Para el año que viene Pero mientras Hay que disfrutar De este hermoso Paisaje Que viene siendo El strip de Las Vegas Que viene en un segundo Amigos estamos aquí En el strip Aquí va mi hermano En el Maserati What's up my dude What's up Bueno amigos Estamos aquí en el strip Estamos pasando El Cersas Palace Como pueden ver Bro Encontramos a Ben Con su nuevo auto Amigos Amigos Les voy a explicar Donde voy a hacer Review de nuevo auto De Ben Es el SB Con voy aquí Amigos Ahorita les voy a explicar Con detalle Que exactamente Lo que está pasando Hay mucha emoción Que no sé Que estoy haciendo A través de mi Viene Ben En el nuevo Lamborghini Aventador SV Que se acaba de comprar Que Sammy hizo un vlog Sobre esa aventura Donde fueron a comprar Los Tayuta Entonces Ahorita les voy a explicar Con detalle Pero ya estamos llegando A donde vamos a entregar El Lamborghini Huracán Que es acá delantito Toda la gente Se queda mirando Wow Chocaron God damn Oh my god Ok bro Tengo que contar Aquí a mis seguidores Que es lo que acaba de pasar Amigos Sammy Y Ben What's up Fueron a Salt Lake City A comprar El auto de Ben Ellos volaron Y pues sin querer Queriendo Nos encontramos ahorita En el strip Andábamos andando Pero Este Aquí andamos Es un hermoso auto Amigos Tu estas fuera Tenemos este hermoso SV Amigos Muy muy hermoso El color Como pueden ver Esta lleno de moscos Por este El viaje largo De 5 horas Voy a hacer un video Voy a hacer un video De este auto Completamente Un review Asi que espero Ya que haga luz Termina el interior Muy muy chido amigos Hermosisimo Este auto Pero bueno Acá está el Maserati Y allá tenemos El huracán Que también No se quedan atrás Hola Te mires un poquito oscura Muy hermoso Este auto Amigos Y como pueden ver Tiene todavía el permiso Estamos esperando Que baje El cliente Que lo rentó Y les voy a explicar Con detalles Cuanto es exactamente Lo que voy a hacer El día de hoy De dinero Bueno Dale A ver Ben Písale Písale Sin duda alguna Si deja sordo Esta cosa No pasa nada Hermano Cayo Rodeada tu casa El security Está fuera Bueno amigos Ya entregue el auto Al cliente Ven ya sea para su casa Samy está aquí con nosotros Solito Solito Vengo bien cansado Pero ya Ya le hicimos Gracias a Dios Estamos bien Fue un día bien largo Te miras bien escurito El sol te hizo efecto Luis león Llegó a mi vida A iluminar mi vida Y regresó Otra vez el año Mi compa Samy está bien cansado Se le nota Y se le distingue En el tono de voz Estaba en otro casino Pero bueno amigos Vamos al aeropuerto Donde Samy dejó su auto En la mañana Porque se fue Obviamente en avión A recoger el aventador Él hizo un vlog Sobre esta aventura Que yo me hubiera gustado Ir a verlos acompañados Pero yo que Humildemente Tengo que trabajar Pues el trabajo No me lo permitió Pero el trabajo Es primero Entonces este Responsable Responsable en todos Mis deberes Pero en fin Vamos a recoger el auto De Samy Y ahorita Llegamos a la casa Y voy a platicar bien Con ustedes Porque esta noche Se descontroló Esto pasó amigos Absolutamente de la nada Y me miro bien negro Entró la llamada de Samy Y me dijo ¿Por qué me habla Samy? Si nunca me habla así Entonces yo dije Ok Entonces yo respondí Medianoche ¿Qué caras? Donde están Aquí por si ¿Por qué? Me dice Oh bro Estamos aquí atrás Como a dos cruces Espéranos Es que ellos Venían de Utah De Salt Lake City Y yo ya venía en camión Y traía el auto Y pues nos encontramos En el medio camino Sin querer que viendo Vi tu Instagram bro Dije El Luis no me contesta Me dijo que yo tenía que Entrar al carro A las 12 y media Entonces ya dije Déjame chegar su Instagram Es cuando vi que estabas Por la left Es cuando vi que estabas Por la Wynn Y te llamé Y no me contestabas Rafa hay que llamarle Y es cuando me contestó Dije Espérenme Espérenme Y pues nos alcanzamos Ya Fue sin querer Descontrolamos la ciudad En ese ratito En las 4 o 5 luces ¿Viste el Mustang bro? Oh si Hasta un Mustang GT regular Se nos pegó Andábamos los 4 Todos los ojos En las vistas En las personas En nosotros Pero bueno Ahorita terminamos En el siguiente clip Bueno amigos Sammy acaba de terminar Su vlog aquí Ya se tomó un shot Sammy resumiendo Su palote negro Luego se agarra Palo negro Y pues dos palos A la vez Ya saben que toca Los tambores Y regresamos Tal vez aquí estamos En la camina Me gusta tu energía Que le metiste a eso Es que se repita Y estamos aquí En la camina De 69.69 O nos gusta hacer posiciones Entre más Disculpenme amigos Sin filtro Amigos Es que nunca lo saco a pasear Y pues cuando lo saco Le afecta el sol ¿Cuál sol? La luz de la luna llena La luz de la luna llena Es que amigos Son las 2 de la mañana Son las 2 de la mañana Literalmente En la mañana Y no he vivido nada Pero bueno Ya disculpenme mis amigos Este Les prometo que ya nunca Me las van a salir aquí En los vlogs Tú y tú Fuera Bueno amigos En pocas palabras Este Como les explique A mitad de este vlog Un cliente me marco Le decía Hiya Me marco Me dijo Este Bro necesito una auto Voy a a tres a las vegas Ayúdame Y te doy una buena propina Y le dije Bro En corto Le recibe el hamburghini Y pues literalmente Lo tomo como una hora y media Porque subimos Paseando en el street Porque cuando íbamos En camino Quiero entregar el auto Ben y Sammy Vinian de camino De Utah Y nos encontramos En la calle Y pues cruzamos O íbamos en el street Con los tres autos Y pues ya llegamos A Luxor Y pues ya miramos Al cliente Le entregamos el Lamborghini Y por este viaje Amigos Viaje O trabajo O trabajo de una hora y media Me salió En 400 dólares Con la propina Y pues este Fue una muy buena noche Sammy está allá atrás Me salió en 400 dólares De propina Pero mi hermano Pero mi hermano me acompañó En este viaje Me ayudó Y pues le di la mitad Y así que Nos tocó De 200 a cada quien Y pues amigos Eso fue lo que hicimos El día de hoy Y este vlog De aburrido Este vlog es medio raro Estábamos comiendo En un restaurante Y luego Estaban a casa Luego enseñé Las playeras Y luego Autos Y luego aquí en la oficina Pero bueno Nos miramos En el siguiente video Gracias por todo el apoyo Y esperen las playeras Mándame un DM en Instagram Si quieres ordenar tu playera Voy a estar haciendo envíos Nada más Aquí en Estados Unidos Para empezar A 30 dólares La playera Con envío Yo sé que para México Tal vez suene mucho dinero Pero aquí en Estados Unidos 30 dólares Lo que estarán vendiendo Las playeras 25 más El envío Pues por eso digo Que 30 dólares Recuerden que el valor De dólar es muy diferente Aquí en Estados Unidos Que en otros países Pero en fin Nos miramos En el siguiente video Amigos Adiós